Vamos a hacer un colegio. Bien, pasamos al punto cuarto del orden del día. Moción sobre presentación en la Cámara de un proyecto de ley de accesibilidad universal de la región de Murcia en el plazo de seis meses, formulada por don Joaquín López Pagán del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción en el nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. La historia de los derechos humanos puede ser descrita básicamente como una historia de lucha contra la discriminación. Es un hecho comprobado que el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad se haya condicionado por el grado de accesibilidad de los entornos, entendidos en el sentido más amplio posible donde estos han de verificarse. En función de si un entorno reúne o no condiciones de accesibilidad, un mismo derecho reconocido normativamente podrá ejercitarse o no por una persona. Que el entorno no sea accesible implica que el derecho y la posibilidad de ejercerlo se vea imposibilitada o mermada en gran medida, quedando la persona en una posición de desigualdad por vulneración de los derechos que posee como tal persona. Señorías, tras una evolución lenta, la accesibilidad ha venido evolucionando, como decía, el concepto, el concepto de accesibilidad. Y ha devenido en el llamado concepto de accesibilidad universal, que tiene claramente ligado el propósito de la acción pública en materia de discapacidad e incorporar la misma a una obligación normativa. Ese concepto de accesibilidad universal tiene tres partes, y lo voy a hacer brevemente. La accesibilidad universal que se entiende a todos los entornos relevantes para el ejercicio regular de los derechos y se predica de todas las personas, lógicamente también y de forma inexcusable a las personas con alguna discapacidad. La vocación de esa universalidad tiene claramente su sentido en el cumplimiento de esos dos objetivos. Así concebida, por tanto, la accesibilidad universal adquiere rango de obligación normativa, establecida como tal por las legislaciones de promoción y protección de ese derecho. El siguiente punto es el llamado diseño para todas las personas, unido a esa accesibilidad universal, como decía, en el que los entornos serán accesibles y desde origen se conciben, se proyectan, planifican y funcionan con arreglos a pautas que permitan su uso y empleo por el mayor número de personas. Lógicamente, siempre en esa mayoría especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad. Y lo último son los ajustes razonables, que también se ha acuñado incluso por teorías filosóficas, puesto que la vigencia de la normativa de accesibilidad universal y el diseño de los entornos para que todos podamos acceder es un hecho comprobado que no siempre y en todo momento se regulan los derechos de las personas, sobre todo, que tienen esas dificultades. Se llama, por tanto, ajustes razonables a ese ajuste que hay que hacer, porque la mayoría puede acceder, pero hay una minoría que no. Es cierto que, además, porque los objetivos de la accesibilidad universal a veces son arduos, son onerosos, y en muchos casos también necesitan un medio plazo o un largo plazo. También, porque, como decía, no todos los diseños facilitan el que las personas puedan ser iguales en la accesibilidad y, lógicamente, las personas con discapacidad son las principalmente necesitadas de esa innumerable casuística y de casos en los que el diseño no solventa esa accesibilidad. Para esas situaciones en las que esos dispositivos de accesibilidad universal no son suficientes están estos ajustes razonables. Este es un marco teórico, un marco teórico ya definido y admitido por todo el colectivo y por el concepto más amplio de la normativa europea, accesibilidad universal. Hay un hito importante. En el año 2003 se estableció el Año Europeo de las Personas con Discapacidad y se publicó la Ley 51-2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, una ley que se aprobó en el mandato del Gobierno del Partido Popular en la Nación y que inició, tras un largo proceso, una lucha que, desde luego, yo creo que tenemos que reconocer a las personas que conocen discapacidad. Personas que conocían el tema han tenido un empeño muy importante para, desde el punto de vista de la sociedad, conseguir que esa ley se llevara adelante y, por tanto, ese cambio lo celebramos y así es consignado claramente. La Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas de Discapacidad que se celebró en el año 2006 fue incorporada a nuestro derecho con un Gobierno socialista, en este caso, en el año 2008, formando, como digo, parte de nuestro derecho, esa convención que venía a situar a la persona con discapacidad en el plano de los derechos humanos ante la comunidad internacional y, por tanto, se dotaba a la discapacidad de ese nivel. Fruto de ello, la Ley 26-2011, también con un Gobierno socialista, llevó a cabo una adaptación de ese convenio internacional. También incorporaba, en el año 2007, una ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades. Todas ellas, incluso estando en vigor la primera ley que tuvimos sobre esta cuestión iniciática en nuestra democracia, en el año 82, con un Gobierno socialista, la llamada entonces Ley de Minus Válidos, mandatando entonces, con todo ese cúmulo de textos legales, en el año 2013, con un Gobierno del Partido Popular, un texto refundido de toda esta normativa, era razonable y, por tanto, así se hizo. Este es el marco legislativo en nuestra comunidad autónoma. También tenemos el nuestro. En el año 95, la Ley de Condiciones de Habitabilidad. En el año 87, anterior, el decreto de supresión de barreras arquitectónicas. Y en el año 91, la Consejería, entonces, de Política Territorial, había aprobado, como digo, esta orden. Señorías, la legislación en nuestra comunidad autónoma sobre esta materia solo ha tenido un protagonista, el Partido Socialista, en su Gobierno. Hasta el año 95. No ha habido ninguna legislación por parte del Partido Popular en esta materia en 20 años. Esta es la principal crítica que hoy tenemos que lanzar aquí, entendiendo y, además, siendo esta una moción constructiva, porque lo que queremos es que esta ley salga adelante de una vez. Son 20 años para adaptar una normativa. 20 años, decía esta mañana la consejera, me hubiera gustado que hubiera estado aquí por la afectación a la discapacidad que esta ley tiene fundamentalmente. Hablaba de Churchill sobre que pensamos en las nuevas generaciones, tenía razón, hay que pensar en las nuevas generaciones, en las próximas generaciones, pero en este caso se ha tardado mucho pensando. Son 20 años sin haber movido un dedo para poner en marcha una legislación urgente y necesaria por justa. Porque esta realidad, reivindicada años y años por el CERMI, como principal representante de las personas con discapacidad, desde la evolución de estos conceptos de los que les hablaba al principio de mi intervención, tiene nombres y apellidos. Esto se llama simplemente igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades así definida, que va orientada a crear las condiciones óptimas que permitan a las personas partir de la misma situación en el desarrollo de sus trayectorias vitales en todas sus dimensiones. La no discriminación, sin duda, ese es el objetivo. Pero, señorías, la efectividad de esta normativa, si estamos de acuerdo en los conceptos, en materia de discriminación y, por tanto, de igualdad entre oportunidades, requiere, sin ningún tipo de duda, el compromiso de los poderes públicos y una voluntad cérrea por el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias para intentar llevar a cabo estas demandas sociales históricas que, en la región de Murcia, lo lamento profundamente, no se han cumplido. Miren, como colofón a una trayectoria de 20 años, la he resumido muy rápido. Pero, ante este fracaso, en la pasada legislatura ya tuvimos conocimiento de un informe del Consejo Económico Social, que informaba sobre el anteproyecto de ley de accesibilidad y que decía cosas que, en principio, a cualquier gobernante deberían sonrojarle, después de tanto tiempo de haber estado hablando con los colectivos que representan a la discapacidad, haberles pedido participación, incluso habiendo traído a esta Cámara, que yo formé parte de esa comisión en su momento, en la pasada legislatura, un texto de anteproyecto del propio sector de ley de accesibilidad y que el CES venga a decir que este anteproyecto tiene que ser objeto de un profundo replanteamiento, porque no se aplica algo fundamental en esta materia, que es el principio de transversalidad en las políticas que se ven afectadas en materia de discapacidad, porque no se está abordando una verdadera ley de accesibilidad universal, porque ha pasado tanto tiempo que hay que volver a retomar un proceso de participación con las entidades afectadas para poder adaptarnos a la ley de 2013 que hizo un Gobierno del Partido Popular en esta trayectoria legislativa en la que gobiernos de uno y otro signo han ido dando pasos a nivel nacional, pero aquí en la región de Murcia, ustedes, no, han defraudado claramente los intereses de esos ciudadanos y ciudadanas afectados. Decía el CES, la delimitación del objeto del anteproyecto resulta ambigua e indeterminada, lo que dificulta su eficacia normativa e introduce un elemento de inseguridad jurídica que debiera evitarse. Miren, esto es lo que dice el CES, no lo dice nadie más que el CES. Yo creo que, como decía, pongo la parte negativa, esto debe causarse un rojo a un gobernante después de tanto tiempo. Que venga alguien a decir que después de trabajar y pedir dar palmadas en la espalda a los afectados, esto es una chapuza. Bueno, pues yo sé que ayer mismo ustedes se reunieron con otra vez. Qué casualidad que vamos a debatir esta moción hoy. Y casualmente se ponen ustedes otra vez a hablar con las personas afectadas en la Consejería de Fomento. Miren, esta no es una moción que pretenda poner medallas. Yo espero, deseo que la medalla no la pongamos todos y que sea aprobada por unanimidad de la Cámara. Porque, miren, valga esta moción y que ustedes se sientan presionados para que se pongan otra vez a trabajar. Valga para esto. Valga para esto. Habremos hecho nuestro trabajo entonces. Hemos incitado al Gobierno a que haga lo que no ha hecho en 20 años. Bueno, pues esta es la realidad. Esta es la razón por la que sometemos a la Cámara. Primero por la urgencia, por la necesidad y porque estos 20 años son mucho tiempo sin mirar para las próximas generaciones. Y creo que ahora las generaciones nos piden que la igualdad de oportunidades en esta sociedad nuestra regional no siga siendo así. Sean ustedes serios. Transmítanlo al Gobierno si hoy votan a favor. No den más migajas. Y vamos a reconocer los derechos a las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Culma ahora para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora López Montalbán. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. En su artículo 1, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad afirma que el propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su igualdad inherente. Situémonos, pues, en este contexto y bajo estos principios para abordar el tema que nos ocupa. La moción que debatimos, presentada por el Grupo Socialista, insta al Gobierno de la Región a la redacción de un nuevo proyecto de ley de accesibilidad universal. Y estamos de acuerdo con esta necesidad y, por tanto, pueden contar con nuestro voto favorable. Sabemos, como ya se ha dicho, que el informe del Consejo Económico y Social de la Región valoraba no precisamente, positivamente, ese anteproyecto de ley de accesibilidad universal, por muchas carencias. Existía en el anteproyecto una prevalencia del trabajo de accesibilidad en entornos de arquitectura, urbanismo, transporte, comunicaciones. Pero le faltaba esa visión más global y concederle la misma importancia a la accesibilidad en formación, en trabajo, en ocio, en servicios, en participación. También tenemos que hablar de los participantes en la redacción o emisión de informes. Cabe destacar la ausencia o la inhibición de bastantes consejerías a participar en su redacción. Pero es todavía más notable la ausencia de los sectores y profesionales sobre los que realmente va a recaer el cumplimiento de la ley y que tienen mucho que aportar a esta. Hablamos de todos los agentes implicados que deben participar en su cumplimiento. Por ejemplo, colegios profesionales como los de ingenieros industriales, telecomunicaciones, trabajadores sociales, todos ellos corresponsables de la accesibilidad universal y del diseño para todo. Estamos, pues, de acuerdo con la nueva redacción. Y en este sentido hemos presentado una enmienda de adición para que esta moción sea eficaz y no suponga una pérdida de tiempo de las consejerías y de la Cámara en general y acabe en la redacción de un proyecto que en realidad se guarde en un cajón y no sirva para nada. Creemos que la accesibilidad universal debe ser una cuestión transversal que atañe a todas las consejerías y áreas de la sociedad y del Gobierno y, por tanto, es de vital importancia que en esta redacción se impliquen todas las áreas y consejerías de la CARN. La accesibilidad universal se tiene que convertir en un eje de todas las políticas públicas, como debería serlo la igualdad. Razones fundamentales para ello son, por un lado, la persistencia de la desigualdad, lo que nos indica que las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes y, por otro lado, la necesidad de dar cuenta de esos cambios introducidos en la comprensión del hecho de la discapacidad. El objetivo de las políticas de discapacidad ha dejado de ser hace tiempo la visión asistencial o médica que focalizaba su atención en las personas. Evidentemente, existe un hecho diferencial, una diversidad funcional, pero esta ha de hacerse desde la base de que las personas con discapacidad son ciudadanos y ciudadanas titulares de derechos, derechos que deben ser protegidos y garantizados por sus instituciones. Es por ello que también quisiéramos orientar la redacción para, a partir de una evaluación real de necesidades, hacer una estimación del presupuesto o memoria económica y dotarnos de las herramientas de evaluación para su implantación en el tiempo. Se trata en este tema de garantizar y reconocer la igualdad de oportunidades de las personas, independientemente de su discapacidad, capacidades diferenciadas o diversidad funcional. Y queremos, en este punto, agradecer a las asociaciones y familiares todo el trabajo de denuncia realizado en esta línea. Para terminar, en Podemos tenemos claro lo que cuesta para algunas personas desarrollar la participación social y política. Ni siquiera las instituciones más fundamentales cuentan con un diseño adaptado a la diversidad, como podemos observar en nuestro propio hemiciclo. Señorías, facilitemos la integración con políticas de accesibilidad bien pensadas que aporten soluciones a los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos y estaremos cumpliendo fielmente con los principios con los que nos comprometimos en nuestro cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, señorías. Bien, me consta, y yo me lo voy a creer, que ya existe un borrador de esta posible ley de accesibilidad. Por lo tanto, seguramente no va a hacer falta agotar esos seis meses de los que estamos hablando. Me parece bien agotar los posibles moscas, pero puesto que existe ese borrador, pues se puede tener incluso antes. No hay que esperar agotar ese tiempo. Bien, yo lo que voy a hacer es enumerarles una serie de recomendaciones que espero que hayan sido tenidos en cuenta en ese borrador y, si no han sido tenidos en cuenta, pues hay tiempo ahora mismo de tenerlas en cuenta y de meterlas. Si no, cuando venga aquí a la Cámara, pues tendremos que enmendarlo. Y entre esas recomendaciones le diría que esa nueva ley de accesibilidad universal de la región de Murcia y las actuaciones en el mismo ámbito a que dé lugar deben ser desarrolladas con la participación, lógicamente, ya se ha comentado aquí, de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familias. Hay que tenerlas en cuenta, lógicamente. Esa ley debe partir y complementar la legislación estatal, especialmente el Real Decreto Legislativo 1-2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Dicha norma señala en su artículo 3 que sus principios son El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. La vida independiente, la no discriminación, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. La igualdad de oportunidades, la igualdad entre mujeres y hombres, la normalización, la accesibilidad universal, diseño universal o diseño para todas las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. El diálogo civil, el respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad y, en especial, de las niñas y niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Y, en su artículo número 5, exhorta a que tales principios se realicen en los siguientes ámbitos. Telecomunicaciones y sociedad de la información. Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. Transportes. Bienes y servicios a disposición del público. Relaciones con las Administraciones públicas. Administración de justicia. Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico y empleo. La nueva ley debe servir como instrumento legal para adaptar la normativa autonómica transversalmente a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en el 2006 y que fue ratificada por nuestro país. Ha de establecer un régimen de infracciones y sanciones complementario del estatal en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para la región de Murcia. Uno de sus objetivos instrumentales debe ser dar solución a la dispersión normativa en este campo, de modo que dé seguridad jurídica a todos y simplifique su puesta en práctica. Estas son las recomendaciones que desde Ciudadanos les hacemos a ese borrador que parece que ya está escrito y si alguna de estas cosas no se ha tenido en cuenta, pues estamos a tiempo de tenerlas en cuenta y cuando venga la Cámara, pues lo que haya que enmendar, que sea menos, si es posible. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Coronado Romero. Señora presidenta de la mesa, señorías, muy buenos días a todos. Y la verdad es que todos hemos legislado, señor López Pagán, a nivel de Madrid, los que hemos tenido responsabilidad. Y el último, como usted ha reconocido muy bien, fue el Partido Popular en el 2013. Estamos ante un problema importante, el tema de la accesibilidad universal. Y a mí me gustaría, pues no sé, que en el proceso que vamos a tener de elaboración de la ley, pues seguro que mi compañero, el diputado señor Guillamón, tendrá la oportunidad de aportarnos un montón de ideas que él tiene. Miren, el problema es importante porque él hace una ponencia hace poco y dice hay un 3% de personas de nuestra región que tienen graves problemas de movilidad. Y después dice, no, solamente es el 3%. Y yo comparto más el segundo porcentaje. El 25% de personas, de hombres y mujeres de nuestra región, tienen problemas de movilidad. Y yo les voy a añadir a ustedes todavía más. Gracias a Dios cada vez vamos siendo más mayores. Y cada vez vamos a tener más problemas de movilidad. Por lo tanto, el problema existe, es real. Y un comentario también del señor Guillamón. No crean que el tema de la accesibilidad universal es nuevo. Él dice, búscate a Vitruvio a ver quién era. Y de pronto, que seguro que algunos de ustedes lo conocerán, a los que lo conocerán, pues en un siglo antes de Cristo era un hombre al que consideraron el primer arquitecto y ya estaba preocupado el hombre con el tema de la accesibilidad. No es nuevo, no es nuevo. Y no es un problema, por lo tanto, de legislación. Yo creo que es un problema de inquietudes de las personas por llevar a cabo lo que tiene que ser el desarrollo integral de todos nosotros. Todos tenemos que tener la posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades sin ningún tipo de traba, ningún tipo de impedimento. Y ahora en nuestra sociedad moderna, ni en transporte, ni en telecomunicaciones, ni en urbanismo, ni en nada. De manera que estamos en eso y, bueno, vamos a colaborar. Yo creo que vamos a sacar todos adelante una buena ley. Y solo por respeto, solo por respeto a mis compañeros del grupo y a los técnicos que han trabajado, sí me gustaría leerles a ustedes, en el tiempo que tengo, qué es lo que se ha hecho en el tema del anteproyecto de ley que todos ustedes conocen y que ha desembocado en un informe del CES. Que, bueno, el CES hace un informe y piensan lo que piensan. Los componentes del CES son personas exactamente igual que nosotros y lo que hacen es escribir lo que, desde el punto de vista técnico, ellos consideran que se puede aportar a la ley para mejorarla, ¿vale? Y en eso está… Pero miren lo que hemos hecho. El 25 de octubre del 2013, el Consejo de Gobierno del 2013, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, acordó tomar conocimiento del anteproyecto de ley de accesibilidad de la región de Murcia. En dicho acuerdo se ordenó someter el anteproyecto de ley a los siguientes órganos, que han dicho secretarías generales de todas las consejerías de la Administración regional, al CERMI, a la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, al Colegio Oficial de Aparejadores, a arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de la región de Murcia, al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, a la Federación de Asociaciones de Vecinos, consumidores y usuarios de la región de Murcia. Se les mandó que opinaran a todas las consejerías. Efectivamente, señora López Montalbán, unos contestaron y otros no, pero se pidió el informe. Eso significa que el Gobierno tenía mucho interés en que la cosa siguiese adelante. Posteriormente se sometió al informe del Servicio Político de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas el 26 de febrero del 2014. El 10 de marzo del 2014 se remitió al Consejo Económico y Social a fin de que emitiera el correspondiente dictamen. Fue sometido a informe del Consejo Regional de Servicios Sociales y al Consejo Asesor Regional de Personas con Discapacidad en sesiones celebradas el 18 de junio del 2014. El 21 de julio del 2014 se remitió al Consejo Económico y Social de la región los certificados y acuerdos adoptados por el Consejo Regional de Servicios Sociales y el Consejo Asesor Regional de Personas con Discapacidad. Es decir, se han mantenido múltiples reuniones con múltiples colectivos que podían estar interesados y que siguen interesados en el tema. Y el 2 de febrero del 2015 se recibió en la consejería el informe del Consejo Económico y Social sobre el cual está trabajando ahora mismo la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. De manera que tenemos el texto, en el texto se recoge desde el punto de vista de la legalidad las normas que en principio obligatoriamente tienen que estar en el texto, pero yo estoy seguro que vamos a ser capaces de mejorar muchísimo el anteproyecto de ley entre todos y que desde luego ese 3% que tienen graves dificultades, ese 25% que las tienen moderadas y todos nosotros que nos vamos a hacer mayores vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una buena ley porque este Parlamento regional va a ser capaz de hacerla. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias. Señor Coronado Romero, y para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma, señor López Pagán. Gracias, presidenta. Recojo las reflexiones que se han hecho y agradezco lo que entiendo es el apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que, como decía, pues sí, es del Grupo Parlamentario Socialista, pero pretende que seamos capaces de incentivar y de que ese tiempo que ha pasado, más allá de justificaciones de cualquier tipo, sin ningún tipo de duda, es un tiempo excesivo y no hemos respondido a las necesidades. No sé si por una cuestión de interés, decía el CES, que es verdad que es un argumento técnico el del CES, no es una verdad absoluta, tiene esta razón, señor Coronado, pero, por ejemplo, constata objetivamente el nulo interés de las consejerías por esa cuestión de que es una política transversal que mostraron cuando se les daba traslado del anteproyecto y no contestaban a las alegaciones. Por ejemplo, la Consejería de Agricultura, Agua y la Consejería de Educación, Universidad y Empleo no contestaron nada sobre esto. Entonces, como digo, como ya no se trata de la revisión, tenemos que llegar al acuerdo de que esto no se ha hecho suficientemente, con el suficiente celo en beneficio de las personas que, efectivamente, están afectadas. Pues, creemos que hay que pensar en las nuevas generaciones, en las próximas generaciones para que hacerlo de verdad. La moción establece un plazo, señor Gallardo, porque tenemos claramente en esta trayectoria promesas, mociones en la Asamblea pasada legislatura, donde se hablaba de que se trajera ese proyecto y no se traía. Establecer un plazo de seis meses nos parece que no tiene que ser el problema, incluso, aunque sea para más tiempo, si tenemos la ley en esta legislatura participada con memoria económica y con lo que serán seguro las aportaciones de los grupos parlamentarios en esta Cámara durante el debate. Me pronuncio en este sentido sobre la enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario Podemos, que nos parece muy adecuada y complementa el texto y la idea de esta moción. Y le ofrezco una transacción que ahora ya ha entregado en la mesa y que se procederá a su lectura, en la que creo que se incorpora el texto de nuestra moción, instando al Gobierno a que presente este proyecto de ley en ese plazo, pero, efectivamente, valorando como muy positivo el que establezcamos una previa evaluación de las necesidades en materia de accesibilidad universal en la región de Murcia, que abramos un proceso de participación que, efectivamente, es necesario, puesto que transcurre tanto tiempo que, de nuevo, es necesaria esa consulta a colectivos profesionales, actores civiles de todo tipo, sobre todo los principales representantes del sector de la discapacidad, con una regulación que contenga mecanismos de evaluación del cumplimiento de la ley una vez que sea aprobada, efectivamente, también de acuerdo con esta adición que nos propone Podemos y, desde luego, que venga acompañada de memoria económica que tampoco –y así mismo lo, digamos, pone en valor el CES–, ese anteproyecto tampoco tenía esa memoria económica. Esta ley, sin ningún tipo de duda, sin memoria económica, es un incumplimiento nacido desde inicio. Por tanto, para creer que esto es una realidad y una voluntad, esperemos que ese proyecto de ley traiga los informes favorables y una memoria económica adecuada. Ayer, en el acto de inauguración de la nueva sede de Jesús Abandonado, el obispo de la diócesis de Cartagena hizo un discurso, en mi opinión, muy sincero, agradeciendo a la Fundación su impagable trabajo a la sociedad de la región de Murcia, a la sociedad murciana. Y dijo algo que me pareció fundamental. Nuestra apuesta como servidores públicos tiene que ser siempre la de recuperar la dignidad de las personas y esta ley también contribuirá a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Se procede a la lectura por el señor secretario primero del texto para ver cómo quedaría tras la transacción. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que en el plazo de seis meses presente ante la Cámara un proyecto de ley de accesibilidad universal de la región de Murcia, que, previa evaluación de las necesidades en materia de accesibilidad universal en la región y previo proceso de participación y diálogo con los principales actores civiles, profesionales y principales representantes del sector de la discapacidad, contenga una adecuada regulación de la accesibilidad universal en nuestra comunidad autónoma, que incluya los correspondientes mecanismos de evaluación de su cumplimiento y venga acompañada de la correspondiente memoria económica. Muchas gracias, señor secretario. Procede entonces que los grupos se pronuncien sobre si están de acuerdo con el texto de la transacción, como queda definitivamente. Bien. En ese caso, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada la moción por unanimidad de la Cámara. Turno de explicación. Turno de explicación de voto. Grupo parlamentario Podemos. Muchas gracias. Queríamos explicar, creo que no hace falta, porque apoyamos esta nueva redacción, pensamos que es necesario que nuestros entornos abandonen para su diseño esos parámetros de persona normal, entre comillas, y empiecen a diseñar una ciudad inclusiva, con un diseño para todas las personas, y reconozcamos a las gentes y personas con otras capacidades como elementos que agregan valor, riqueza y pluralidad. Muchas gracias, señor Coronado. Bien, hemos votado que sí, porque es un problema real que afecta a los murcianos y a las murcianas, porque además nos agrada constatar que estamos todos de acuerdo, y sobre todo porque el Gobierno regional ya está trabajando en ello. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Gracias, señor presidente.